¿Qué es el régimen purulento? La Comunidad Internacional encajan de manera cuadrada, perfecta en lo que ocurre en el escenario venezolano. La Convención de Palermo, por ejemplo, que estipula todas las acciones que deben emprenderse para enfrentar a las corporaciones delictuales. En Venezuela no hay gobierno, lo que hay es una corporación delictual. Un régimen que trafica drogas, que estimula o tiene colusiones con el terrorismo internacional, que está saqueando la riqueza venezolana, acabó con la industria petrolera, está traficando y rematando a presos de gallina flaca el oro, que siguen escarbando en el arco minero, que es responsable de crímenes de lesa humanidad, que sigue teniendo decenas, centenares de presos políticos. Por lo tanto, se le aplica la Convención de Palermo. Eso está allí en la ONU desde el año 2000 y Venezuela es como nación ha suscrito ese acuerdo. Está también la resolución 1373, que insistentemente cito que es un instrumento debatido o fruto de un debate que se dio en el seno de la ONU en diciembre del año 2001 y que concluyó proponiendo un plan global contra el terrorismo. En Venezuela está más que probado que hay operaciones en el terrorismo internacional. Cuando no es escolar, es jamás. Y ahora vemos que Maduro coloca prácticamente en un altar sus relaciones con Irán, que sabemos que es uno de los decanos del terrorismo internacional. Y si no es suficiente esta resolución 1373 o la Convención de Palermo, está el PIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o está el concepto de responsabilidad de proteger. Y dentro de Venezuela está el artículo 187, número 11 de la Constitución Nacional. Respetuosamente le sigo insistiendo al presidente Juan Guaidó que ahora más que nunca él tiene que preservar la ofensiva ante estas escaramuzas que se han presentado con ocasión de estos errores tácticos, de estas iniciativas que trajeron como consecuencia todo este mar de confusiones de la cual se quiere aprovechar el régimen para aparentar que es un régimen fuerte, que tiene todo bajo control. No, en Venezuela todo está bajo control, pero de lampa. Ahora Maduro dice que es la DEA la que organizó las bandas que están piroteándose en los barrios de Caracas. Lo que falta es que diga que su brutalidad es culpa del espíritu de Andrés Bello. ¿Quién va a creer que es la DEA cuando dice que estas bandas operan en los llamados territorios de paz, que no son tal cosa sino territorios de terror, y que estas bandas de una u otra manera son alentadas por el propio régimen por intermedio de un personaje llamado Luis Valero, que en Venezuela no solo existieron en su oportunidad los círculos bolivarianos, sino que eso derivó en los llamados colectivos, que son organizaciones paramilitares que están suficientemente armadas para combatir a quienes somos disidentes, y que terminaron más que ser movimientos políticos que ocupaban una revolución, que terminaron siendo instrumentos de lamponato para cometer secuestros, para cometer extorsiones, para cometer encicliatos, para llevar adelante las cosas puras. Si no son las bandas llamadas colectivas están los pranes. En Venezuela los pranes son los que manejan las cárceles. Vemos lo que acaba de ocurrir desgraciadamente en una cárcel del estado portuguesa, donde murieron 48 seres humanos, porque más allá de que sean penados de que hayan cometido delitos, son seres humanos. Y como esos siguen muriendo, como seres humanos que mueren, por ejemplo, en el estado Bolívar, en Amazonas, a manos de las élites, de la FARC o del ELN que controlan el arco minero, que no solamente explotan el oro, sino que explotan a niñas, porque allí hay trata de blanca, explotación sexual. O sea, Venezuela es un país humanizado, un país humanizado, porque cuando no es la banda del tren del encanto, es la banda del picure, cuando no son estas bandas, son estos operadores que desde las cárceles organizan secuestros, montan programas de extorsión. O sea, todo eso tiene que ver con un régimen que no tiene otra calificación, sino de régimen forajido, que no es capaz de garantizar los más elementales derechos de un ser humano que son la vida, la salud y la alimentación.